No me gusta que tengo la cadera muy chiquitica, me gusta tener la cintura más chiquitica y las caderas más grandes para tener esa formita. La verdad estoy muy contenta. Con mi cirugía me siento muy feliz. Lo primero que sentí fue la cinturita. A las 24 horas yo me sentía bien, no me dolía nada. Estaba activa y caminando como si nada. Aquí tenemos a Adriana en sus 24 horas. Cuéntame cómo lo pasaste ayer. Yo dormí maravillosamente lindo. ¿Y cómo te sientes ahora? Después de haberte visto en el espejo. Miren qué bonito. Quedó esto completamente aspirado. Miren las caderas, súper lindo, todo muy bonito. Hello. Lipo 24 horas, doctor Flavien. Super flat, no hay ningún tipo de bola, hueco, rayas. Primeras 24 horas y una aspiración grande. Ella va a quedar natural. La gente va a decir, ¿será que es hecha o la hizo el doctor Flavien? Ahora me dicen la triple M, gracias al doctor Flavien. Me alegro que estoy feliz, ¿verdad? El doctor es lo mejor. Él siempre me dijo que iba a quedar así, que iba a parecer muy natural y la verdad 100% correcto. Mi mamá en verdad ha sido de oro todo este tiempo la recuperación. Ella me ha ayudado mucho con las fajas, los masajes, ayudarme con la niña en todo. Mi pareja está encantado y mi familia igual, que quedé muy linda y muy natural y les encantó. Ya saben, el doctor abra cadabra para esta cinturita en My Cosmetic Surgery.